Me lo ha contado una amiga y he pensado que es una historia bonita para que todo el mundo la conozca. Resulta, voy a hacer como si fuera yo el que vivió esa escena. Esta mañana, cuando volvía para casa, después de comprar en el supermercado, a la puerta de una casa había un señor mayor, un viejecito, sentado en el escalón, que cuando me vio pasar me echó una sonrisa y yo lo saludé con la mano y le devolví la sonrisa, claro. Pero me fijé en que tenía los ojos mojados, había lágrimas en sus ojos. Y me marché, pero con la sensación de que no había hecho bien, tenía que haberme parado para preguntarle por qué lloraba, para ayudarle, vamos. Y me fui con esa preocupación, pero en fin, dije, venga, tengo que hacer cosas en casa, vamos para allá. En casa hice mi comida, hice mis cosas y no se me iba de la cabeza aquellas lágrimas. Y estaba preocupada, digo, ahora en cuanto coma, comí, voy a coger un libro y voy a leer para tratar de sacarme esto de la cabeza, pero no se me iba de la cabeza. Seguí pensando en eso, la noche llegó, esa noche soñé con eso, o sea, me estaba verdaderamente obsesionado. Le dije, pañá, cuando me levante, voy a ver, lo visitaré y hablaré con él. Pasó la mañana y al mediodía me fui derecho a aquella calle. Llamé a la puerta de la casa, porque el señor no estaba en la puerta sentado como anteriormente. Y apareció un señor joven, que con una cara preocupada, me dijo, ¿qué desea, señor, que pueda ayudarme? Y le dije, ven, que me gustaría hablar con el señor que había ayer aquí en la puerta sentado. El hombre, casi llorando, me dijo, era mi padre, falleció anoche. Miren, me quedé muy cortado, las piernas me temblaron, me sentí mal, muy mal. Y me dijo el chico, ¿pero quién es usted? Y dije, no tiene importancia, yo no soy nadie, solamente quedaría el paseo por aquí. Y lo vi y lo saludé con la mano, le hizo una sonrisa y él me la devolvió. Y me quedé con eso en la cabeza, me tenía que haber parado para ver por qué lloraba, porque tenía lágrimas en los ojos. Entonces el chico me miró y dijo, usted tiene que ser seguramente la persona de la que mi padre ha hablado en su diario. Se fue para adentro, me hizo entrar, me dio un café, me dio un café, me dio un café y me dio el diario. En la última página, acá el señor, que tanto me preocupo, había escrito. Ayer pasó una persona amable que me saludó con la mano y me echó una sonrisa. Qué importante es la sonrisa, cuánto bien puede hacer una sonrisa. No se os olvide sonreír siempre cuando cruzáis con alguien, saludar, aunque él no os responda, no pasa nada. Eso se le quedará en la mente siempre. Yo cuando he llegado una vez a Los Ángeles, no perdón, a San Francisco, me emocionó la actitud de la gente en la calle. Todo el mundo te saluda. Si es una calle vacía y viene alguien con la acera, te echa una sonrisa y te dice good morning, o te dice good day, hello, how are you, es magnífico. Eso ayuda mucho a vivir. Muchas gracias por escucharme y gracias a ti, Teresa, por el cuento tan bonito que me ha hecho hacer una canción de esto y contarlo aquí ahora.